Aquí comienza ¿Qué tal América? Una comunicación de ida y vuelta con nuestra gente ¿Qué tal América? Usted es ecuatoriano, ¿no? Sí, seis años atrás empezamos nuestro propio negocio Mi esposa Empezamos y poco a poco hemos ido trabajando Y hacemos trabajos para tiendas en Manhattan Para las ventanas Displays como Como para poner joyas Hacemos muebles Mesas Adornos La compañía se llama Arte y Carpintería Entonces hacemos Arte y hacemos Carpintería Para finalizar, ahí tiene las cámaras Me gustaría que saludara a sus hermanos ecuatorianos Al resto de los latinos Y bueno Espero que La gran empresa que Que hoy día es Arte y Carpintería Sea mucho mayor Sea mucho más grande Porque ese es su gran sueño Su gran proyecto Y puedan seguir haciendo grandes cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video